Hola, mi nombre es Jaime Gómez, hago parte de esta gran familia de organización radial olímpica en su visora Radio Tiempo Sin Celejo y acompaño a los oyentes de lunes a viernes de 6 a 8 en Despierda Tiempo, de 8 a 10 los clásicos y de 2 a 5 de la tarde además de eso el día sábado presento el corteo de las 21 canciones más importantes de la semana feliz de hacer parte de esta gran familia, yo escucho Radio Tiempo todo el tiempo Hola, soy Jay Jiménez, soy locutora de Radio Tiempo Sin Celejo estoy al aire todos los días, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con un programa que se llama Música Tiempo donde mis oyentes me envían una nota de voz y programa de sus canciones favoritas también estoy de 12 del mediodía a 2 y regreso a las 5 hasta las 8 en Tiempo de Luna ya llevo más de un año, sí, haciendo parte de esta hermosa organización radial como lo es la Organización Radial Olímpica enamorando, acompañando y disfrutando de la buena música con mis oyentes en Radio Tiempo todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!